A casi dos años de que inició la pandemia del COVID-19, el arquitecto Jaime Gama, encargado del Centro de Educación Ambiental Prepa Río, lamentó que actualmente haya generaciones que aún no conocen la escuela y esperan que esto no repercuta en su educación debido a las condiciones que se viven actualmente. Estamos teniendo una generación que posiblemente la gente no se dé cuenta, pero tenemos chicos que están en tercer semestre ya y que no conocen la escuela ni conocen la unidad. Entonces, pues al menos que tengan una idea clara de lo que estamos haciendo. Esa va a ser una generación que creo yo es de las más difíciles, porque ojalá que se pueda regresar y que la gente se ponga consciente de hacer lo que nos dicen nuestras autoridades sanitarias. Esa es una generación que a mí me duele decirle el nombre, pero normalmente la están generando como una generación COVID. Es una generación que va a tener unas características muy especiales en la educación. Todos se fijan en que el regreso a clases y que se regrese, que si el riesgo, que si no el riesgo. No, el problema lo tenemos desde hace dos años. El club cuenta con más de 450 estudiantes inscritos, pero por restricciones, el aforo ha tenido que disminuir. Sin embargo, esto no ha impedido que las instalaciones continúen creciendo y actualizándose para cuando las condiciones lo permitan. Desgraciadamente, por todo esto de la pandemia, lo primero que tuvimos que suspender fueron los viajes al Centro de Educación Ambiental, a sus mariaguas calientes. Luego, pues nosotros estábamos acostumbrados a que teníamos un aforo semanal de 400 a 450 niños. Cuando se ha podido y las condiciones sanitarias lo han permitido, pues muy apenitas le damos aforo a 30, 30 niños por más y los estamos rotando de tal manera que por lo menos asistan una vez cada uno. Indicó que recientemente recibieron una donación de aves por parte del Ayuntamiento de Ciudad Fernández y ya está casi concluida la Granja Educativa y la Carta de la Tierra, que forma parte de la filosofía de este Centro Ambiental. En donde se conjunta precisamente el trabajo de los muchachos referente a Carta de la Tierra, que es nuestra filosofía seguir dentro del Centro de Educación Ambiental Prepa Río y que en realidad, bueno, pues tenemos ya varias donaciones, entre ellas las gallinas que nos pasaron de municipio de Ciudad Fernández y aparte, pues tenemos ya el Museo de Sitio, donde los jóvenes van a tener las prácticas generales de lo que es un museo y aparte lo importante que es que conozcan la historia biológica de nuestro querido Río Verde. Con información de Ana Ramos, para Noticieros Cable ERB, Guadalupe Gutiérrez.